El director del área metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto, garantizó que como autoridad ambiental ha realizado una medición estricta del aire, que les permita a los ciudadanos respirar mejor. Informó que una de las estrategias es el control a las emisiones móviles, ya que el 46% de los vehículos revisados técnico-mecánicamente no pasan la prueba, aún teniendo certificado de un CDA. Lo que creo es que ellos tienen que comenzar un proceso de mejoramiento continuo también y darle garantías a la ciudadanía que va y busca ya sus certificados tecnomecánicos, de que cumplen con los requerimientos técnicos necesarios para que esos certificados sean unos buenos certificados. Este es un tema de control social y que lo hacemos con el más profundo de los respetos, pero también con una información que hace rato está requiriendo la ciudadanía. Otra de las medidas adoptadas para mejorar la calidad del aire es la siembra de un millón de árboles, 100 mil por cada municipio del Valle de Aburrá. Edison García Restrepo, alcalde de Barbosa, informó que en su municipio se sembrarán durante su administración 30 mil árboles en la zona urbana y 70 mil en la zona rural. Yo creo que es un esfuerzo muy grande y que hoy nuestra posición, nuestro territorio en Barbosa lo permite para poder cumplir este objetivo. Yo creo que es un esfuerzo muy grande y que hoy nuestra posición, nuestro territorio,